Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Entre cinco precandidatos ¿Quién será el que representará justamente en las próximas elecciones a la presidencia de la República? Bienvenida, asambleísta Tibán ¿Qué futuro le ven ustedes a estas elecciones primarias? A este ejercicio que es un ejercicio interesante pero que podría tener complicaciones Bienvenida Buenos días El proceso de primarias que está llevando adelante Pachacuti Es el único en la historia de la vida democrática del Ecuador Un partido político siempre había sacado sus precandidatos de reuniones, de votaciones internas O de acuerdos previos entre los dirigentes y los precandidatos Hoy no, Pachacuti dice muy bien cuántos hay Es más, nos dio la posibilidad de que cada provincia podían haber existido 24 candidatos Cada provincia en el lapso de un mes, desde que el Pachacuti pidió Podía haber analizado su liderazgo, su personaje, su vida de proceso Su consecuencia con el movimiento político pero también con el país Y cada provincia hizo el debate interno Entonces, en la provincia de Cotopaxi, por ejemplo En un análisis dijo, a ver, ¿quién más en Cotopaxi? Este es el momento para Lourdes Tibán Vamos a lanzarle a Lourdes Tibán Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe dijo, el prefecto Azuay, ¿cuál es el personaje? Carlos Pérez Un colectivo de Quito le lanzó también a Cleber Jiménez Y Porto Viejo analizaron y sacaron el nombre de Patricio Zambardo Pero en la práctica, esta elección o estas elecciones primarias Se podrán, diríamos, concretar en las cabeceras católicas Porque hay mucha gente que vive en los sectores rurales O más bien, la mayoría vive en el campo Como ejercicio de democracia me parece magnífico Pero si a ese ejercicio no le acompaña el CNE con recursos Como una propia forma de fortalecer la participación electoral No va a tener sentido, ¿por qué? Porque las urnas deberían ir tal como una elección nacional No a cabeceras provinciales ni a cabeceras cantonales Debería irse a las parroquias y en todo el lugar donde existe votación Como si han sido las votaciones nacionales Ahora, ¿cómo llega Pachacuti a estas primeras elecciones? Diríamos, con miras a la presidencia de la república Cuando Fanny Campos, de excoordinadora de Pachacuti Se alió con Guillermo Lazo y Compromiso Ecuador Otros actores de Pachacuti Como por ejemplo Marcelino Chumpi está con la unidad Y Jaime Lebo ¿Se está desgranando Pachacuti? No, al contrario Esa es la pluralidad, la diversidad que existe en el Pachacuti La semana pasada, hace 15 días Estuve en un diálogo con Marcelino Chumpi Nuestro prefecto de Morona, Santiago Y él sostiene, ¿no? Él piensa así, incluso dice que los amazónicos nunca fueron conquistados Por lo tanto, no tenemos por qué sentirnos discriminados El caso de la sierra es diferente El caso de la costa es diferente En el caso de la señora Campos Creo que ella se demoró en irse Un poco trató de tapar la intención De cuando ella llevó a Lazo a la sede Y dijo, no, no, era solo puntual Era solo para hablar de la consulta popular Ninguno le creímos ¿Qué va a pasar con Campos? No, ella ya se fue Ya no pertenece a Pachacuti Ella se fue hace un año cuando trajo a Lazo a la sede Por eso es que cuando lanza Por eso es que ella tiene temor de convocar a un congreso Para elegir la nueva directiva Y ella se prorroga con unos votos Y al prorrogar el CNE no lo reconoce Y hicimos el congreso Le acabamos de quitar el Pachacuti Pero en elecciones, en urnas En la ciudad de Guayaquil Caso contrario ¿Por qué se le critica tanto a Campos Y no es el mismo tratamiento para Marcelino Chumpi? Porque Chumpi estuvo junto a Nevodo Estuvo junto a Carrasco A ver, Marcelino Vamos a ver, en el caso del prefecto Si es solamente un acercamiento Al debate ideológico de la izquierda y la derecha Le veo bien a Marcelino Pero si ese discurso Del debate ideológico político Es para finalmente terminar riéndose Como acaba de hacer Fanny Campos Eso sería terrible De ahí que haya discrepancia Que haya diversidad de pensamiento en el Pachacuti Bien, nosotros en Cotopar Si somos como 70 líderes Igual tenemos diversidad de pensamiento Pero al final Terminamos unificando Entonces ¿Cuál es la decisión Lourdes En torno a las próximas elecciones? Es decir Hay elecciones primarias en este momento De esas primarias Saldrá el candidato a la presidencia de la república Es decir Ustedes no irán en alianza Con ningún otro partido o movimiento ¿Van solos las próximas elecciones? No, no La decisión del Pachacuti La decisión del Consejo Político Es No con Correa No con Nevod Y no con Lazo Si esos tres elementos Están en la mesa Todo está Está permitido hacer Con cualquier otro movimiento Pero no podemos ir solo a la izquierda Peor solo Pachacuti Solo Pachacuti No vamos a ir Si el día sábado Soy la persona Que va a recibir el voto mayoritario De los adherentes de Pachacuti Nosotros tenemos Una decisión del Consejo Político Y eso hay que ejecutar Hay que llamar A amplios sectores A hacer este Acuerdo Nacional por el Cambio Hoy voy a estar En la provincia de Imbabura Con Acuerdo Nacional por el Cambio Es una agenda Que venimos trabajando Desde hace unos seis meses De manera que Solo es suicidarse Yo estoy consciente de eso El 18 de mayo Cuando se reunió Acuerdo Nacional por el Cambio Yo soy la persona Que planteé Dije señores Del centro a la izquierda Esto lo que estamos Ampliamos un poco más Tenemos que dialogar Con otros sectores Pero el diálogo No podemos decir Hay que dialogar Con el diablo O sea No, no Las elecciones No puede volver Al poder A los diablos Que jodieron al país Tenemos que ver Con quién nos juntamos Con quién nos unimos Con quién planteamos Un proyecto Para salir de esta crisis Por lo menos En este momento Se los vislumbran Como el más fuerte Siempre Siempre le van a ver Al diablo Como el más fuerte Pero cuando alguien Cree en Dios No necesariamente Nos terminan convenciendo Entonces Yo no creo en eso Que hay que juntar Con el diablo Para ganar las elecciones Yo creo que hay que juntar Con gente Que esté dispuesto A sacar adelante al país Hablamos un poquito Del caso Cleber Jiménez Que también es un precandidato Diríamos a la presidencia Por Pachacuti Pero que En este momento Afronta una situación Política complicada Por este pedido De un juez De la Corte Nacional A la Asamblea Para que la Asamblea Autorice Su enjuiciamiento ¿Qué es lo que está pasando Con el tema de la inmunidad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Entiendo Por declaraciones previas De Lourdes Esteban Que hoy se va a pedir Un cambio Al orden del día En la Asamblea A ver Son patadas del gobierno Frente a las precandidaturas Al gobierno le preocupa En primer lugar Lourdes En segundo lugar Cleber Y así sucesivamente ¿Sabe qué pasa? Correa cambió El sitio de Sabatina Porque sabe que el sábado En Pujilí Podría haber Una muy buena votación Y resulta que Ayer de tarde Nos enteramos Que Correa va a dar La Sabatina Justamente En el cantón Donde yo vivo Posiblemente Para que la gente No salga a votar Salgan a votar Incluso los que vienen A la Sabatina Un ratito del estadio Pasan por la casa Campesina de Pujilí Y voten No, no le tenemos miedo A Correa A través de la Cota Fácil En el caso de Cleber Jiménez Sabe que está de precandidato Que podría ganar Ah, entonces Activen el juicio Pero ahí el error Garrafal De la Corte Es como En el primer juicio Por el que destituyeron A Cleber Con una acción penal Por la Asamblea Por la Asamblea Nacional Le destituyeron Sin quitar la inmunidad Resulta Resulta que ahora Hacer tremenda autorización Sin pedir al pleno Ahora Llegó un pedido En el caso de Cleber Jiménez